Retornamos luego de la pausa y ahora sí mi momento preferido del programa que es cuando llegue el invitado. Cuando llegue el invitado y hoy traemos a alguien que ha pasado por Rumania, por Indonesia, fútbol argentino, un grande de Córdoba, la verdad es que hoy, locura eh. Un crack, un crack total, un señor 10, lo presentamos a Paolo Frangipane, bienvenido Paolo, para nosotros un verdadero placer tenerte en Fútbol Farnet. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por el tiempo, muchas cosas para preguntarle a Paolo, pero arranquemos si te parece Martín por el principio, preguntarte, ¿cómo comenzó tu carrera de futbolista? ¿Fue en Deportivo Español? ¿Tu primer club? Bueno, ¿y qué recordás de esos inicios, de esos primeros pasos para llegar al profesionalismo? Sí, sí, fue en Deportivo Español, donde empecé de chico, 11 años, una prueba, y bueno, gracias a Dios, había quedado en esa prueba, después hice las divisiones uniles, hasta sexta división, y bueno, y ahí pasé a primera división, año 96, me tocó debutar, acá, así que, no, una carrera larga, donde pasé de todo, y de todo lo que pude hacer. Paolo, ¿pasar de todo qué es? ¿Pasar muchas cosas feas, digamos, se dejan muchas cosas, se pierden muchas cosas en el camino por llegar a ser profesional? Sí, uno, más que nada, en la adolescencia, donde uno tiene todos sus amigos, los viajes pisados, la salida porque al otro día, bueno, teníamos que jugar, los viajes, muchas cosas, pero bueno, la verdad que no me arrepiento, en ese momento, quería hacer lo que más me gustaba, ir a jugar al fútbol, sabía que había tiempo para todos los otros, en ese momento pensaba venir a patear la pelota, por eso te digo, perdí eso, claro, perdí ese momento de la adolescencia, ¿no? Paolo, primero que nada, es un placer tenerte en el programa, y quería preguntarte, como bien analizábamos en la previa, te tocó pasar por un montón de clubes, imagino que muchos viajes, ¿cómo fue el llevarlo con el tema de la familia también, que por ahí a lo mejor te tocaba que estuviesen a la distancia, ¿cómo llevabas eso desde lo personal? Mirá, me tocó, desde chico, viajar, digamos, primero arrancí en las provincias, primero me fui a Jujuy, después me fui a Huracán de Tres Arroyos, bueno, recién cuando vine acá a Córdoba, nada, tardaba venido cuando tenía familia, pero después nada, después se hacía difícil la distancia, me ha tocado viajar al exterior y a veces solo, por temas de papeles, de visa, de distintos motivos, pero bueno, uno hace más que extrañar, pero después, todos los días uno tiene los compañeros, los amigos que va haciendo, que a uno nos van apoyando, todos los días está viviendo, digamos, con la misma gente, te ayuda, no extrañar tanto, pero es difícil, eso era lo más difícil para todo jugador, ¿no? Comentás un poco de lo que fue el tema de viajar, quería preguntarte por Colombia, Chile, qué recuerdos tenés, si tenés alguna anécdota para contarnos del salir del país, bueno, y tener esas primeras experiencias. Mira, perdona, Pablo, antes que arranques a responder, tenemos un amigo en común, de paso le mandamos un saludo a Cristian Laraña, que me dice, pregúntale particularmente por Colombia, porque ha pasado, ha tenido, tiene muchas anécdotas picantes, no sé si decir con quién, por la duda después nos bané en el video, pero empiezan con N y termina con Arcos, entonces, hay muchas cosas que Pablo queremos preguntarte, pero vos contá lo que vos quieras y lo que no, no, obviamente, lo que tengas ganas, pero tenemos muchas ganas de saber, porque se habla un montón, viste que se habla un montón de fútbol de Colombia, de que hay mucho externamente ahí metido, si es que vale el término, queremos saber todo lo que se pueda saber. Bueno, arranco por Colombia y después te cuento lo de Chile. Bueno, nada, en Colombia, bueno, más de lo que se veía siempre, ¿no?, en todas esas novelas de narco y todo, uno cuando llega, viste, yo en el momento que llegué estaban en, digamos, el tema de la guerrilla, que estaban secuestrando políticos, o sea, gente que ellos tenían una lista, ¿no?, no cualquiera. Y bueno, nada, bueno, el Deportivo Cali es grande y el clásico era la música de canto, donde manejaban todo lo del narco, los de Rodríguez. Cuando fuimos a jugar un clásico, viene en el día anterior, que estábamos entrenando, y bueno, nada, nos prometieron que si ganábamos el clásico, nos iban a invitar a la finca, que yo le hice en finca, que es Quimpa, para nosotros acá, y bueno, nada, y se dio que ganamos, nos vinieron a buscar en las camionetas, y bueno, y nos llevamos a esa finca. Cuando entramos a la finca, bueno, así como lo ven Pablo Escobar, bueno, y todo igual. ¿Te asustaste? Todo igual, arriba de la mesa, arriba de la mesa, con un portafolio, bueno, con el premio, así van a dar, todos armados, imagínate, imagínate todos, bueno, nada, uno lo ve en la telo, viste, la verdad que no estaba acostumbrado a eso, a vivir eso uno vive con ese miedo de que va por la calle y no sé pasa de todo y tal vez por el equipo contrario y al ser extranjero también para todos lados pero bueno la verdad que me fue bien, en lo personal no estuve ni un problema pero bueno eso, eso es algo que viste lo que se sonra de contar ¿Fue lo más heavy que te tocó vivir? ¿Lo más pesado así que bueno a él ha sentido miedo? como decís mira yo en ese año fui con Martín Pardetti en Chamubil sin querer queriendo bueno con una chuta que después se enteró que era mujer de humo y bueno le mandaron a buscar se tuvo que tomar el primer avión para Buenos Aires dijo que bueno que acá en Nego Estrada lo quería que yo que sé el pueblo en Colombia era la briga pero el problema fue eso que lo mandaron a buscar y tuvo que venir entonces ahí vive con miedo no eso no le ocurre lo que contó es un montón si está con la mujer de un tipo pesado digamos si se enamoró el loco se enamoró de un pesado pero claro exacto era un médico era un médico ni siquiera era un narco era un médico pero se ve que era era picante lo mandó a buscar era pesuti el médico te digo no si ahí hay que tener mucho cuidado y bueno y la bruna cuando estuvo que fue a comer con la mujer al mes que llegó a un restaurante entraron había a buscar no sé quién y bueno justo le robaron ahí le pasaron el manillo de horas teléfonos y hacía un mes que estaba no por eso te digo era muy hay que estar para todos lados tener cuidado había que estar ahí literalmente la serie Pablo Escobar uno por la serie piensa que es todo ficción pero después hay cosas que parece que verdaderamente pasan y en Chile fuiste goleador no Pablo fuiste uno de los goleadores también no te fue bien en Chile sí salió el goleador de la copa de Chile y bueno y ahí lo único que nada cuando llegué me acuerdo que estaba los terremotos y sí no no y agarré agarré lo más lo más heavy lo más pesado encima yo tenía mi nene salí volando a buscarlo para el jardín ¿qué se hace nunca? bueno vivía con ese miedo porque es que es complicado porque yo no lo había vivido nunca estaba con la persona que justo me había conseguido el departamento gracias a él también que fue el que me llevó al jardín y eso pero bueno me dijo son réplicas se mueve un poco se va a asustar pero no va a pasar más de eso pero bueno era constante viste entonces nada raro todo raro en cada país que fuiste tenías una complicación distinta de paso te preguntaba porque estuviste en Grecia Indonesia Rumania ¿qué te pasó ahí? te picó un elefante qué sé yo no sé viste no sé no 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 bueno Grecia no Grecia la verdad que es más hermoso así como lo ven es hermoso un paraíso Rumania también así antiguo de la época así de Drácula con los castillos películas también o no también como las películas digo también Rumania y esos castillos así tal cual los castillos sí los castillos esos errores pero lindo la verdad pero lindo lindo porque me tocó me tocó en invierno me tocó con la nieve pero bueno después Intonesia llegué a comer cocodrilo no imagínate sí sí rico rico pero era como no sé era como que después viste te empezaba a arder la cara no parecido a qué similar a que hay algo que se asimil flaco nada no era como una carne como una carne pero era como que viste entrabas en calor y empiezabas hasta la jugada como loco claro no te generaba acidez no nada directamente era el calor un uvasal nada 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 empezaba a tomar agua empezaba a tomar agua como a salir claro claro qué locura qué locura la cantidad yo quiero un asado con Paolo Frangipane para que nos siga contando estas anécdotas porque si no podríamos estar hasta mañana o pasado sí vayamos volvamos en esos países sí sí decime no no te decía volvamos un poco al fútbol argentino quiero preguntarte por Belgrano qué significa Belgrano en tu vida porque bueno para los piratas realmente tenés un lugar ganado en el corazón de los piratas me parece qué significó o qué significa Belgrano no yo escuché la noticia y es algo que la verdad que nos quedó fuerte porque bueno a mí la primera vez que había vivido una situación así de lograr un ascenso de hacer los goles en la final y nada y la verdad que después de 16 años la gente te reconozca en la calle o te tenga el cariño como si todavía estarías jugando la verdad que eso nada para nosotros viste es muy nos hace muy feliz nos hace muy felices han pasado generaciones y todavía te recuerdan y te cuentan a sus hijos viste entonces cada vez te vas a ir a la calle o qué vas a comprar o qué vas a cualquier lado que alguien siempre lo reconoce y bueno para nosotros es muy lindo porque bueno sentimos el cariño hacés hincapié en el hecho de que la gente te sigue recordando cómo es la vida de un exfutbolista un jugador que se retira qué cambia la vida de bueno alguien que era jugador a pasar a ser un exjugador hay un gran cambio en la vida yo creo que sí creo que sí porque uno lo que vive lo que vive lo que vive mientras uno lo hacía nada que ver ahora cuando uno está afuera o sea ahora uno disfruta no sé la cancha las pedidas lo que uno antes no vivía estar con la gente rodeado esa gente que te calentaba que te cantaba por vos hoy lo tomés al lado no sé compartiendo una cerveza una campana lo que sea como si fueras uno más de ellos es difícil estar ahora de este lado a mí me gusta mucho el fútbol y adiós empezar a trabajar en la en la y bueno nada no que eso me hace me hace muy bien porque estoy con el fijo hago lo que me gusta pero es muy difícil es muy difícil terminar la carrera jugar después obviamente jugar en todos lados con los amigos cualquier torneo querés jugar pero lo sigue y sí Pablo agradecerte este tiempo esta charla esta hermosa charla un montón de cosas quedaron por ahí un montón de repreguntas tenemos cada respuesta tuya para cerrar te pedimos el once ideal quizás el once de tu carrera a lo largo de tu carrera has jugado en grandes clubes con grandes compañeros y bueno pedirte el once con vos incluido con la diez eso no se toca no se negocia eso bueno bueno no mirá la verdad que a mí de chico me ha tocado jugar con con jugadores que nada que han pasado por todos lados tal vez no algunos no de selección pero pero que uno lo recuerda y que han marcado han marcado cosas en su momento de arquero Oscar Córdoba como arrancaste fue con él ningún timido para arrancar fue fue en Colombia fue en Colombia con él en el Deportivo Cali y bueno nada ya vieron lo que lo que fue lo que fue Oscar con más el cuatro con Charlie Batista un uruguayo en el Deportivo Español capaz que ustedes son son chicos no lo han visto jugar pero un cuatro con una pegada calzaba 33 hay tres no sé un pie de ángel impresionante impresionante la pegada que tenía bueno yo aprendí aprendí mucho con él porque me quedaba me quedaban los entrenamientos a pachatear el olvido a pachatear el olvido después como como central los dos centrales el calzón pepino el calzón pepino la verdad que me me sorprendió el tiempo que estuve jugando con él que fue uno de sus mejores momentos el otro central Maximiliano Blanco fue con Tigre con él hoy es mi compadre también ídolo de Tigre lateral izquierdo Sergio Sanetti el hermano del Pupi jugó en el Deportivo Español también con él y después y después en mitad de cancha Paolo como ponemos 4-4-4-2 el sistema o 4-3-1-2 imagino tiene que ir con el enganche imagino que tiene que ir con el enganche que lo conozco si por la derecha el hacha manzanel oh que jugador la verdad que el hacha jugador completo una bestia la verdad que me sorprendió el negro volante central Pablito Michellini que jugué con el Deportivo Español después jugó con San Lorenzo a ver el nombre lo recuerden si, si, si el otro volante el otro volante claro si, si el otro volante que jugó conmigo Tato Martelotti si llegó a la selección imaginate claro imaginate yo de chico él ya grande también ahí en el Deportivo Español por eso te digo que jugó con cada uno ahí que después bueno terminamos haciendo lo que era ¿no? claro bueno obviamente yo de enganche si señor si señor y la dupla delantera como picante así el chapulín cardético picante en todo sentido ¿no? quedó claro eso picante adentro y afuera exactamente no el chapu la verdad que impresionante impresionante las condiciones la velocidad lo grabaron en su mejor momento también y bueno y bueno y el nueve obviamente cabezón campónico campónico si cuántos goles le hiciste a hacer vos ¿no? si no es que jugamos es que jugamos en gimnasia futura dos puntos también antes ya se conoce y bueno ya lo conocí a David ya era amigo y a la verdad cabezón completo completo goleador excelente persona todo junto terrible equipo ¿y quién es el capitán de ese equipo? ¿quién es el capitán y el capitán? ah capitán yo lo pondría y puede ser arquero Oscar en eso pensaba trayectoria trayectoria selección copa libertadores copa de todos ídolo de Boca también ¿y el director técnico quién sería de este once? yo lo pondría al viejo querido Ramaciotti Ramaciotti si señor Carlos Ramaciotti exactamente terrible equipo Paolo gracias por el tiempo por la predisposición de verdad terminemos esta nota y ya te voy a estar mañando que nos juntemos para una sala una charla no sé lo que sea porque queremos saber más de esos viajes imagino un montón de anécdotas pero bueno gracias por este tiempo terrible equipo así que nada gracias de corazón por tu predisposición ¿no? bueno muchas gracias a ustedes dos por la por la onda por la invitación y bueno muchas gracias hasta la próxima muchísimas gracias adhiero a las palabras de Kevin no sé si comeremos cocodrilo en la parrilla pero al menos algo algo se puede llegar a comer porque no muchísimas gracias chau buenas noches el señor paolo frangipane una de las notas que más hemos disfrutado me parece notón sí la verdad que sí todo lo que nos estuvo contando fue para disfrutar para aprender y también muchas curiosidades exactamente bueno pausa y luego de la misma volvemos con la recta final de fútbol farnet que gana de reprobotar cosas pero no sé sí la verdad que sí pero bueno ¿por qué no? porque se repite exactamente en una segunda parte vamos buscando una pausa pausa y ya volvemos con mucho más de fútbol farnet chau